La idea como concepto es buena, encuentro entre jóvenes investigadores de diferentes campos, de tal forma que podemos compartir conocimientos, los trabajos que estamos haciendo, eso siempre es bueno. Conocer un poco a gente que esté trabajando lo mismo, gente que esté trabajando en otras disciplinas y, bueno, sobre todo, pues ver las conferencias de gente que realmente sabe de los premios Nobel. Mi trabajo consiste un poco en ver la cada vez mayor presencia de Hispanoamérica en las gramáticas académicas, porque la presencia de Hispanoamérica cada vez es más notable. Mi estudio se basa en estudiar el color de los cristales y ver cómo a partir de sus propiedades, de cómo varía la luz al pasar por ellos o la luz que emiten, puedo sacar conclusiones de cómo están colocados los átomos, los electrones. El hidrógeno es una alternativa a los combustibles como el diésel, el petróleo, la gasolina o cualquier tipo de combustible. Tratamos de transformarlo y las máquinas que transforman el hidrógeno en energía eléctrica, que son las pilas de combustible, son el doble de eficientes que los motores convencionales. El hidrógeno es una alternativa a las máquinas que transforman el hidrógeno en energía eléctrica.